La frase crecimiento exponencial es familiar para la mayoría de las personas, pero aún así, a veces la intuición humana le cuesta entender lo que significa. Podemos partir de una secuencia de números aparentemente pequeños y sorprendernos cuando de repente esos números parecen grandes, incluso si la tendencia general sigue a la perfección una exponencial consistentemente. Aquí están los datos de los casos registrados de COVID-19. Esta pandemia es la ocasión ideal para explicar qué es el crecimiento exponencial. Crecimiento exponencial significa que a medida que vas de un día al siguiente, tenés que multiplicar por una constante. Los virus son un ejemplo de manual de este tipo de crecimiento, porque lo que causa nuevos casos son los casos ya existentes. Si el número de casos en un día determinado es n, y decimos que cada individuo con el virus está expuesto, en promedio a E, personas en un día determinado, y que cada exposición tiene una probabilidad P de conllevar a una nueva infección, el número de nuevos casos cada día es E por P por N. Si se consideran un país con 6.000 casos y uno con 60, es fácil pensar que el segundo está haciendo las cosas 100 veces mejor, y que por lo tanto está bien. Pero en una situación en la que los números se multiplican por 10 cada 16 días, otro modo de interpretar los mismos hechos, es que el segundo país está atrasando un mes respecto al primero. Si la tendencia actual continúa, significaría llegar a un millón de casos en 30 días, llegar a 10 millones en 47 días, a 100 millones en 64 días, y a 1.000 millones en 81 días. Claramente tiene que empezar a desacelerar en algún momento. Pero la pregunta crucial es, ¿cuándo? ¿Será como el brote del SARS en 2002, que encontró su límite alrededor de los 8.000 casos? ¿O será más como la gripe española en 1918, que al final infectó alrededor del 27% de la población mundial? ¿Cuál es el caso de la población mundial? Incluso en el modelo más perfectamente dañino de un virus, que sería donde todos los días, cada persona con el virus es expuesta a un subconjunto aleatorio de la población mundial. En algún momento, la mayoría de la gente que encuentra el virus ya estará enferma, y por lo tanto no podrían convertirse en nuevos casos. También, la exposición se reduce cuando la gente no se reúne y se lava las manos. Por ejemplo, si un 15% de las personas estarían expuestas a ser afectadas, los infectados pasarían de 21.000 a 100 millones. Pero si bajaría a un 5%, la proyección baja tres veces. Esto significa que disminuiría a 400.000 solamente. Si la gente se preocupa lo suficiente, no hay nada de qué preocuparse. Hay que preocuparse cuando nadie se preocupa. La vida se rompió. No hay nada de qué preocuparse. La vida se preocupa. Cada vez se preocupa. La vida se preocupa.